Bueno, muchas gracias. Queridas hermanas en la ley, en primer lugar quiero agradecer a quienes me postularon y apoyaron para recibir este premio y creyeron que reúno las condiciones personales y profesionales para merecer el mismo. Me honra y me emociona doblemente porque lleva el nombre de Arlene Patch y por el significado del premio. Arlene Patch, mi querida amiga a quien le mando un fraternal abrazo y hubiera disfrutado mucho de estar hoy entre nosotras, fundó hace más de 30 años este movimiento maravilloso de mujeres juezas de distintos países, sistemas judiciales, culturas, idiomas y religión. Porque creyó que podíamos ser factores de cambio social. Su visión estratégica de lo que es y significa la función judicial y el liderazgo positivo y transformador de las mujeres me ha inspirado para trabajar en el crecimiento y fortalecimiento institucional de este movimiento feminista que es diferente a los demás. Y es diferente porque somos las juezas, nadie más quienes a través de nuestras decisiones podemos cambiar la vida de otras mujeres, sobre todo de las más pobres, de las que más sufren, de las excluidas, las que sufren violencia, maltrato, discriminación, exclusión y hacer que muchas veces no tienen más que su propia vida, su propia existencia y la ponen ni más ni menos que en nuestras manos. que esas mujeres puedan vivir una vida libre de violencia y en paz. Somos las juezas quienes con nuestras decisiones, pero también con nuestros buenos pensamientos, con nuestras buenas palabras y con nuestras buenas acciones podemos lograr un mundo más justo, más equitativo y sin exclusiones. Un antiguo proverbio dice que una mujer al lado de un arroyo nunca tendrá sed y al lado de otra mujer nunca estará sola. Y como mujer me pregunto ¿cuál es la matriz donde se formula el derecho? ¿en la razón o en la emoción? Creo que en ambos. Las mujeres sabemos mucho de razonamiento, también de emociones, de ilusiones y de sueños. Por eso es tan importante que haya más mujeres en nuestros sistemas judiciales porque sin lugar a dudas habrá más y mejor justicia para la gente. Más mujeres, más justicia. Más mujeres, más justicia. Gracias. 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 Gracias.